El árbol navideño es un elemento decorativo, típico de las fiestas decembrinas. Popularmente se ha hecho uso de árboles artificiales de plástico y naturales. Se decoran con adornos como esferas de colores, de cristal u otro material menos frágil. Luces, estrellas, campanas, lazos y otras decoraciones. Cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol y la fertilidad. Dicha festividad iniciaba adornando un árbol. Este árbol simbolizaba al árbol del universo, en cuya copa se hallaba la morada de los dioses y el palacio de Odín, y en las raíces más profundas estaba el reino de los muertos. Posteriormente con la evangelización de esos pueblos, los conversos tomaron la idea del árbol para celebrar el nacimiento de Cristo, pero cambiándole totalmente el significado. Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al universo y en su lugar plantó un pino, simbolizando el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo. Conforme pasaba el tiempo, las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos. Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás o los Reyes Magos, dependiendo de las costumbres de la zona donde se encuentre. Es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania, donde se implantó por primera vez en 1605 para ambientar el frío de la Navidad. La adopción del árbol de Navidad en México, se comenzó a popularizar cuando el emperador Maximiliano y su esposa Carlota trajeron desde Europa el primer árbol de Navidad al país, por lo que, muchas familias comenzaron a replicar esta tradición. En diciembre de 1864, la aristocracia mexicana que asistía con frecuencia al castillo de Chapultepec quedó maravillada con la belleza de un árbol ataviado en sus ramas con diversos adornos para festejar la Navidad. Al paso de los años, la Iglesia Católica Mexicana adoptó el árbol navideño como el árbol de Cristo y lo incluyó en las celebraciones navideñas religiosas. Desde entonces el árbol de Navidad es un símbolo importante en las celebraciones decembrinas, ya que muchas familias mexicanas acostumbran ponerlo a mediados de diciembre para que vaya acorde a las posadas, que comienzan el día 16 de diciembre. El árbol de Navidad ha tenido diversas modificaciones a lo largo de la historia, aunque su significado actual depende mucho de las tradiciones del cristianismo y la religión católica. Esferas, representan cada uno de los dones que Dios le concedió a los seres humanos. Lazos, significan la unión familiar, fuerza, así como dar y recibir. Luces, significan la luz que irradia en los hogares por Dios. Estrella, es la guía que tienen en la vida los cristianos y católicos, además es un recuerdo y símbolo de la estrella de Belén. ¡Gracias!